Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saludo con mucho, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida a mi canal en el convenio en el rascar. Yo soy Gloria y pues el día de hoy les tengo una comida muy, muy sabrosa, muy completa. Es una pasta con carne molida de res que está bien requeterrica. Mira nada más, esta comidita tan sabrosa tenemos el día de hoy. Y pues bueno, les voy a enseñar paso a paso qué es lo que vamos a preparar el día de hoy. Pues vamos a empezar. Para guisar la carne voy a ocupar, tengo medio kilo de carne molida de res. Tengo un puré de tomate, de condimentos tengo pimienta, ajo, orégano, comino. Tengo cilantro, dos tomates, dos zanahorias, un pimiento morrón rojo y cebolla. Y de pasta. Voy a estar ocupando este tipo de pasta que son conchitas o paracoles. Déjame ver cómo dice la bolsa. Sí son conchas, aquí dice en inglés chel, son conchas. Y voy a empezar primero por dorar mi pasta. Yo la voy a dorar, este no tiene nada, nada de grasa. La voy a dorar así, sin nada de grasa. Yo creo que más o menos eso, aproximadamente unos 200 gramos. Y yo aquí la voy a estar moviendo para que no se queme, para que se dore lo más parejito que se pueda. Bueno, yo así ya la voy a dejar. Y la voy a apagar a la lumbre, pero la sigo moviendo para que no se queme, porque el sartén sigue caliente. Entonces la voy a seguir moviendo unos minutitos, un minutito a lo mejor, para que no se me queme. Lo sentaste calentando, tenía uno más bajito, pero yo creo que no me iba a caber todo. Le voy a poner un poco de aceite, en mi caso es aceite de oliva. Y voy a agregar la carne, para que se vaya friendo. Ya que se selló un poco la carne, voy a agregar la cebolla, y este es el pimiento morrón. Y voy a agregar de una vez los condimentos, para que se vaya sazonando todo. Vamos a agregar ajo, como una cucharita y media. Vamos a agregar orégano, este sí. Otro poquito más. Ponemos pimienta. Y comino. Y vamos a integrar todo. Ahora voy a agregar las dos zanahorias. Y de igual manera vamos a integrar. Para que la zanahoria se vaya cocinando, porque es más durita. Ok. Y ahora le voy a poner el tomate, son dos tomates aquí. Y vamos a ponerle sal. Suficiente, considerando la carne y la pasta también. Y le voy a agregar el puré de tomate. Yo le voy a poner toda la cajita, porque quiero que quede bien tomatoso. Le voy a poner una poquita de agua aquí. Porque así limpio el excedente que se haya quedado ahí en la cajita. Y ahora sí, voy a integrar todo. Y ahorita que dé un hervor, voy a agregar la pasta. La voy a tapar, la carne, para que hierva más rápido. Para agregarle la pasta, para que también se cueza junto con la carne. Ya está hirviendo. Le voy a agregar una poquita de agua. Y ahora sí, voy a agregar mi pasta. Así de rápido, así de sencillo. Pero esto va a quedar, puede que te rico. Ok, y la voy a tapar, para que se cueza, ya se termine de cocer la zanahoria y se cueza la pasta. Y le voy a agregar el cilantro. Para que también vaya soltando su olor y su sabor. Esto huele a deliciosura. Y bueno, ahora sí, vamos a dejarla unos ocho minutos para que se cueza todo. Yo tengo un panecito para acompañar mi pasta. Lo voy a cortar así, en rebanaditas. Esto es un plus para la receta, no es necesario. Esto solamente es porque se me antojó así, pero va muy bien con esto. Y si lo haces así, pues te va a quedar muy, muy exacta y muy perfecta esta comida. Pero puedes acompañarlo con tortilla, con lo que tú quieras. Aquí tengo un poco de mantequilla que ya puse yo a temperatura ambiente. Y le voy a poner un poco de orégano. Esto es al gusto, depende de cómo quieras tú de sabor, la mantequilla. Esto es cebolla en polvo. Ay, se me pasó. Pero bueno, no importa. Y le voy a poner un poquito de ajo. Y esto lo voy a revolver muy bien. Y con esto voy a ponerle, esto lo voy a poner a mis panecitos y los voy a meter al horno. O también se pueden hacer en el comal. Los puedes tostar en el comal. Y luego ya pones la mantequilla, los dejas un ratito allí. Y te van a quedar increíbles. Entonces pues los voy a llevar estos al horno. Por unos minutitos nada más, ¿ok? Que rico. Bueno, ya está mi pasta. Bien rica. Y pues vamos a comer. Bueno, pues gracias a Dios por los alimentos que tenemos en nuestra mesa. Es una bendición tener comida. Y más, así de rica. Mira nada más. Qué deliciosura. Ya esto por sí solo ya está. Es una comida completa porque lleva la carne, lleva pasta, lleva verdura. Pero pues bueno, yo quiero agregar un poquito de ensalada. Y yo le voy a poner una poquita de lechuga. Esta es lechuga italiana. Pero puede ser cualquier lechuga. Le vamos a poner manzana. Ok. Yo le voy a poner unos arándanos. Y también le voy a poner unas nueces. Y a la carne, pues así, para mí así está bien. Pero bueno, pues un toquecito de... Queso parmesano no le cae mal. Así de que pues mira. Gracias a Dios por los alimentos, de verdad. Bueno, pues miren mi espasa. Qué requete rica. La ensaladita. Mi panecito que está con todo. Como dicen los muchachos, está con Tokio. Y pues bueno, pues en el comer y en el rascar, el problema es empezar. Así que pues bueno, vamos a empezar. Mira nada más. Esto está increíble. Una manzanita. Con nuez. Arándanos. Esto está de lujo. De verdad que sí. Ay, no. Ay, no, no puedo parar de comer. Ya mejor aquí le corto. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme. Dale like a este video. Coméntame. Dime de dónde eres. Porque sí me han dicho muchas personas que me siguen de muchos lugares. De México y también de otros lugares. De otros países. Muchas gracias. Coméntame tú de dónde me ves. Y pues bueno. Recuerda siempre que la mejor comida es esta. La que tú preparas en casa para ti y para los tuyos. Me dio mucho, mucho gusto saludarte el día de hoy. Y recuerda que Dios te bendiga. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias.